Si pudiera haber una lágrima mientras te beso Entre incendios te abrazaría para salirnos con el humo Debajo de tu piel hay esmeraldas conquistadas Encima de mi piel hay una alfombra entre tus pies Debajo de tu piel yo resicito y yo me derrito Encima de mi piel te guardo el aire que no hace daño Ven acércate si pudiéramos escupir cometas Le ganaríamos al tiempo, a la magia, al destino A la distancia el olvido Debajo de tu piel hay esmeraldas conquistadas Encima de mi piel hay una alfombra entre tus pies Debajo de tu piel yo resicito y yo me derrito Encima de mi piel te guardo el aire que no hace daño Debajo de tu piel te guardo el aire que no hace daño Debajo de tu piel te guardo el aire que no hace daño